Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El proteccionismo en Estados Unidos y más recortes a petróleos mexicanos son otros riesgos para nuestro país. La promesa proteccionista de Donald Trump son malas noticias para México. El hijo de inmigrantes ha dicho que construirá un muro fronterizo para detener el cruce de mexicanos a Estados Unidos y que el gobierno de México deberá pagar por él. ¿Recuerdan esto? De lo contrario, retendrá el flujo de remesas un componente muy importante para el consumo interno de nuestro país. Trump también ha hablado de aranceles comerciales entre ambos países y el regreso de empresas nacionales para reactivar la economía estadounidense y estima un crecimiento de 1.8% en 2016. Los recortes del gobierno enfocados a petróleos mexicanos podrían lastimar la producción petrolera o el gasto agregado aún más de lo esperado. El 17 de febrero, Hacienda anunció un recorte presupuestal para petróleos mexicanos de 100 mil millones de pesos. Bueno, pues esta sigue siendo la amenaza de Trump. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.